Otros resumen de los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana. Y vamos a comenzar con lo que consideramos el hecho más importante de esta semana porque el día jueves se cumplieron nueve años del cobarde asesinato de Atahualpa Martínez Pinaya ocurrido el 15 de junio del año 2008. Se realizó, como es habitual, una nueva marcha pidiendo justicia y por el esclarecimiento del hecho pero además esta vez se sumó el pedido para que se le realice el juicio político a los funcionarios judiciales que actuaron durante la investigación de ese hecho. Vamos a compartir ese acompañamiento y este reclamo de justicia por Atahualpa. Antes y siempre el lugar del pueblo, del trabajador, del pobre ha sido la calle. Llegamos a la calle pidiendo verdad y justicia y este espacio que ha sido transitado tantas veces por otros sabemos que debemos respetarlo. Cuando la exfiscal Daniela Zagari labró el acta de lo que contenía su mochila tuvo que escribir un libro de salmos, un recorte de diario de Juan Cabandié un libro de poemas, un libro de cuentos de Rodolfo Walsh y una constitución argentina podríamos repartir mochilas como las de ATA entre algunos funcionarios en esta provincia. Es por eso que decimos que hoy a Atahualpa se multiplican las luchas porque su bandera deberá acompañar a los docentes, a los trabajadores de la salud a los pueblos originarios, a los jóvenes, a los discapacitados, a las madres, a las abuelas porque su bandera es la vida digna y levantaremos su nombre para que nadie nos la arrebate. Nos seguirán mintiendo, nos seguirán manoseando, nos seguirán dejando a la espera como lo han hecho en estos años pero terminarán respondiendo por sus actos. Hoy el Consejo de la Magistratura va a evaluar el pedido de juicio político a Reusi, Zagari y Falca. Reusi, Zagari y Falca. Nosotros les decimos que hay poco que evaluar. Hoy es el día, hoy. Queremos la misma celeridad con la que actuaron para destituir a Igoldi. Queremos ese mismo ímpetu para destituir a dos jueces que esta comunidad no se merece porque somos nosotros los que quedamos luego en manos de estos incapaces, inescrupulosos, insensibles y perversos funcionarios. Hoy deben ser juzgados ellos. Ellos son los que quisieron matar por segunda vez a Tahualpa. Ellos son los que quieren que esta madre se desvanezca en sus pasillos. También le decimos al Consejo de la Magistratura que cuando mataron a Tahualpa había una procuradora general que hoy es presidenta del Superior Tribunal de Justicia y se llama Liliana Piccinini. Bajo su responsabilidad actuaron mal, no un fiscal, sino dos. Ni siquiera ella inició un sumario interno a él cuando esta familia se lo pidiera. Ni es que son una casa que destruye vidas, tanto como los asesinos, pero que tienen la potestad de juzgarse a sí mismos, de salvarse a sí mismos o de condenar a quienes no están de acuerdo con sus prácticas e intereses. Es tiempo que asumamos nuestro rol de ciudadanos en la calle, en los espacios de control, en los ámbitos de debate. Es tiempo que sepamos de qué nos hablan, qué significa la reforma del Código Penal, qué significa la reforma de la policía. Es necesario que sepamos quiénes ocupan los lugares de decisión, a quiénes responden esos actores políticos. Es tiempo que asumamos nuestro poder de respirarles en el oído, que sepan que estamos, que sepan que sabemos, que sepan siempre, que lo sepan, que sepan que somos los que luchamos y que Atahualpa estará vivo en la memoria de todos y cada uno de nosotros. ¡Atahualpa! 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora y siempre! Y esta semana se realizó la segunda asamblea no nuclear para poder rechazar y evitar este proyecto que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial intentan desarrollar en nuestra Patagonia, la instalación de una planta nuclear aquí en la provincia de Río Negro. Se llevó adelante una segunda asamblea en donde se definió, entre otras cosas, iniciar un proceso de información sobre los inconvenientes, los perjuicios que generaría la instalación de una planta nuclear aquí en la zona. Y además se definió que el próximo 9 de agosto se va a realizar aquí en Viedma una marcha nacional para decirle no a la planta nuclear. Y por ahí algo interesante de un pequeño informe de Greenpeace que dice ¿por qué digo no a la energía nuclear? Y dice todo lo contrario de lo que nos están vendiendo. Aquí nos están diciendo que la energía nuclear es una energía limpia y sin embargo este informe dice que es la energía más sucia que hay. Se nos dice que va a generar mucho empleo y sin embargo este informe dice que las energías renovables generan 10 veces más empleo que la energía nuclear. Se nos dice que no es peligrosa y sin embargo en este informe dice que es muy peligrosa. Ya lo hicimos antes hace muchos años con lo de Gastre no sé si se acuerdan que se deben acordar que también querían poner un basurero nuclear y lo evitamos. Toda la Patagonia lo evitó. Eso por un lado y por el otro lado me parece que en ningún momento la Secretaría de Medio Ambiente se expidió. En ningún momento salieron a dar la cara. Creo que varios han leído el informe del INVAP. Yo no soy un experto en el tema lo único que me llamó muchísimo la atención del informe del INVAP era que dentro de una de las preguntas que ellos respondían en una de las preguntas le hacían si podía haber otro error o podría haber otro problema como en Chernobyl. La respuesta fue no. No sé si lo leyeron. La respuesta fue no. O sea donde hay intervención humana nadie te puede garantizar que no haya una fuga o que no haya un error. Y si va a haber un error humano o está la mínima posibilidad en mil millones de que haya un error humano con una central nuclear no quiero estar a 150 kilómetros de distancia. Me parece que hay que llevar acciones hacia los poderes públicos. Un proyecto de consulta popular a la legislatura y que los legisladores lo voten e impongan el mecanismo en la provincia. Pero a la vez ir a la justicia para interponer cualquier recurso para que frene esto que ya está en marcha. Ustedes saben que se ha firmado un convenio entre el gobierno nacional y el provincial para instalar en nuestra zona la planta nuclear. Pero hay que concurrir a la justicia para que eso se detenga. Si nos detenemos a pensar un segundo todos los que estamos acá presentes tenemos cerca un niño o un adolescente que asiste a una escuela. Y me parece que ese es un lugar privilegiado que podemos utilizar para proyectar para transmitir y para dar a conocer la información que tengamos. Si cada uno de los que está acá presente puede asistir a la escuela donde va el nieto el sobrino el hijo la hija el hermano menor y pedimos un espacio de palabra para transmitir información y para convocar para que el 9 de agosto la marcha sea una marcha de la ciudadanía. En otro orden de temas la municipalidad está llevando adelante la colocación de un vagón cultural en el barrio 30 de marzo. Esto se realiza en el marco del programa Habitat que lleva adelante el gobierno nacional además del vagón se van a instalar allí algunas oficinas compartimos parte de la tarea que llevó adelante personal municipal con trabajadores del tren patagónico y de Vialidad Río Negrina. Todo este programa Habitat incluye un módulo de desarrollo humano que acompaña el proceso de la obra física de infraestructura para ello vamos a poner dos oficinas móviles y un vagón cultural para llevar adelante todas las acciones que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Humano son actividades de intervención social de cultura y de deportes y además la idea es que los tres niveles del Estado tengan estas oficinas a disposición para que puedan arrimar sus programas a los vecinos va a estar ANSES va a estar Fortalecimiento Familiar de Provincia y todos los que se quieran sumar hay muchos más que oportunamente los vamos a convocar para presentar esta actividad me parece que es muy importante que todos pongamos como Estado las herramientas que tenemos a disposición de los vecinos para que actualizar o anotarse en los programas en términos de derechos porque es un derecho que tienen ¿y los plazos que se manejan hoy se instalan o es la idea por lo menos y cuándo comenzarían a funcionar? A partir de que tengamos acá las actividades de deportes tenemos el playón que ustedes ven acá atrás nuestro ya está en funcionamiento ya hay actividades deportivas que están siendo implementadas y cuando tengamos el vagón las actividades culturales van a empezar a implementarse después muchas otras que son del equipo portal que se llama justamente el equipo de personas que está trabajando acá en estas oficinas van a trabajar aunque no tengan las oficinas eso lleva un poquito de tiempo en términos de implementación pero en 10 días más estamos a pleno ¿se instalan y cuando finalicen las tareas se retiran? Y eso vamos a ver queremos queremos luchar que se quede el vagón se va a quedar el vagón ya va a ser parte del barrio y del paisaje del barrio con todas las actividades y va a ser una sede de la municipalidad eso seguro las oficinas tienen que ver con el plan y están en consideración entre 18 y 24 meses ojalá que funcione ojalá que sea un centro de servicios y que se quede digamos eso es una propuesta de trabajo de todos Y uno de los temas que tuvo repercusión a nivel nacional y también aquí en Viedma a nivel local está relacionado con la decisión del gobierno nacional de dar de baja o suspender las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad en este marco aquí en Viedma con el acompañamiento de concejales y legisladores vecinos afectados por esta decisión del gobierno de Mauricio Macri presentaron una acción de amparo ante la justicia federal para que se les restituya este beneficio nos acompañan como amparistas tres personas que han perdido o que se encuentra suspendida su pensión por discapacidad hasta tanto no entreguen todos los papeles nuevamente esto por supuesto lleva un tiempo porque tienen que cumplimentar ciertos requisitos administrativos todo esto va a parar después a capital federal imagínense que están llegando hay más de 70.000 pensiones en todo el país que están suspendidas entonces van a llegar 70.000 requerimientos a la misma oficina y esto va a tardar muchísimo tiempo entonces lo que nosotros queremos es que hasta tanto se resuelva esta situación se siga pagando la pensión porque la pensión tiene carácter alimentario aquí en Viedma ¿cuántos casos hay concejal? un listado formal no lo hemos logrado a pesar de que lo hemos pedido sí de la cantidad pero alrededor en Viedma tenemos entre 30 y 40 personas a la fundación cuando han llegado a venir alguna gente nosotros trabajamos entre otras cosas con el tema de discapacidad y tenemos un centro de rehabilitación que es el CERI y ahí se comenta mucho todo lo que le está pasando a estas personas que en realidad más allá de un plato de comida tiene que ver con una cuestión de equiparación de oportunidades cuando una persona llega a una instancia de una discapacidad tiene desventajas para neutralizar las desventajas se necesita la posibilidad de contar con un mínimo de otras cuestiones como recién relataba el señor y la verdad que no le están sacando el dinero a gente que cobra mucha plata acá en este gobierno en el que estamos últimamente hay una transferencia de recursos al que tiene y con la quita al que no tiene y con la quita de derechos además porque estos son derechos adquiridos por leyes en otro orden de temas los profesionales y técnicos del hospital Artemis de Sati mantienen la medida de protesta a partir del reclamo por la equiparación del pago de los puntos de guardia ante la decisión del gobierno provincial de no acceder a este reclamo han decidido extremar las medidas de fuerza y anunciaron ayer viernes la renuncia de todos los jefes de servicio decimos que por la falta en un principio de concordancia y apoyo de la dirección o de la conducción del hospital el reclamo que estamos haciendo de las asociaciones técnicos y profesionales los trabajadores de la ley 1904 de la cual el director y la conducción forman parte sentir la persecución laboral a los trabajadores en lucha de manera arbitral y sistemática e injustificada a nuestra manera de ver a pesar que el gobierno da la razón a los motivos de nuestro reclamo y nos han informado que no se realizarán en la equiparación hasta el año que viene hasta el 2018 condición que es inaceptable nosotros queremos responsabilizar al ministro de salud por la irregularidad e incumplimiento de la ley y del conflicto por el cual atraviesa la salud de la provincia de Río Negro a raíz de este conflicto lo que queremos decir en primera instancia es que se ha presentado la renuncia todos los jefes de servicio a la conducción en general y por otro lado hemos decidido mantener la medida de reclamo en este momento son las retenciones de servicios para la semana que viene y nos mantenemos en asamblea permanente para para seguir evaluando cuáles son los pasos a seguir a medida que si el conflicto se mantiene si no tenemos respuesta desde el ministerio en este momento 12 entre 12 y 13 jefes de servicio tenemos acá cirugía traumatología servicio de emergencia clínica médica oncología ginecología traumatología rayos cuidados paliativos terapia intensiva pediatría neonatología laboratorio hemoterapia hemoterapia bueno los jefes de departamento también los hospitales que el hospital de bariloche ayer presentó también la renuncia masiva de jefes de servicio y el hospital de sipoleti está evaluando una digamos algo parecido la situación obviamente que no es solamente de nuestro hospital están reclamando todos los hospitales cada uno en la medida que puede porque esto no es fácil llegar a efectivizar medidas no es fácil ponerse de acuerdo y suspender la atención pero bueno como ya la situación es insostenible esto es una situación que afecta a todos los profesionales médicos no médicos y técnicos de la ley 1904 de toda la provincia ¿qué implica la renuncia de los jefes de servicio? y la renuncia nosotros en un principio es quitar el apoyo a la a la conducción a la conducción es que nada porque no hablamos del director pero bueno también han presentado la renuncia al jefe de departamento el jefe de departamento del DAPA y el jefe de departamento de atención médica también presentado la renuncia a la conducción claramente no tenemos el apoyo del director a pesar que él es médico y hasta hace un año y medio hacía guardia igual que nosotros y si no recuerdo mal en el 2015 él también presentaba la renuncia como jefe de servicio ante un conflicto y de hecho es miembro activo de la asociación de profesionales y es el secretario de prensa que aún no ha presentado la renuncia como tal con lo cual estamos sorprendidos de la actitud que él está tomando frente a esto porque él informa al ministerio de toda la situación intenta convencernos que esto se arregla dialogando que no tenemos la menor duda porque de hecho esto inició hace más de un año con un diálogo y además se está encargando de informar de manera irregular quienes están haciendo retención porque se han realizado descuentos de manera irregular con gente que está de licencia por algún familiar enfermo con gente que estuvo haciendo guardias se le pagó la guardia y se le descontó el día con gente que estaba con licencia anual o sea todas las situaciones irregulares que pueden existir las informaron igual como estando de retención incluso gente que no hizo retención recibió descuentos con lo cual no entendemos qué es lo que están informando y de esta manera llegamos al final del resaltador de hoy ya saben que nos pueden seguir a través de www.ntv.org.ar o bien hacerse fanáticas o fanáticos en nuestra página de Facebook en TV Viedma nos reencontramos ¡Gracias!